Ya lo conocemos, es Pepe, tiene 50 años. Desde los 33 es ciego a causa del úcer, una condición genética que hace perder la vista y el oído. Tampoco habla. Es casado y tiene tres hijos, dos que aún viven en casa, Adrián y Omar. Adrián, a su esposa, tampoco oye ni habla. Ella trabaja en Catastro, en Zapopan, así que el trabajo de casa le toca en parte a Pepe. Trabaja aquí en la casa, lava, trapea, limpia. También es el responsable de la comida. Cada cosa debe estar en su lugar y regresarse ahí. La leche, el azúcar, el chocolate, los utensilios y es que no todo es fútbol. Las responsabilidades de casa son amplias y su capacidad también. Trabaja además aquí, hace pastes de hojaldre. Dice que le gusta más preparar la crema de leche y también hacer pastes, llenar los jaboyanos, cepillones, al pastor. Ahora está preparando la crema de leche, leche, canela, mantequilla, calor. Como esto, si tiene que estar frío, ya con los tiempos va a sentir la fuente de calor con las manos así. Es una segunda mirada, segunda mirada para él, para ellos, de nosotros. Que a las personas se les tiene que ver no por su discapacidad, se les tiene que ver por su capacidad. Y hay testimonios de sobra de que Pepe puede. ¿Te gustaría tener un negocio de tu lugar? Sí. ¿Sí? Sí. Principalmente de comida porque hace comer rico. Pero no es todo. Pepe no se queda aquí. Tiene una preocupación que también lo ocupa y comparte con sus hijos. Estamos platicando normal y voltea y pues la gente se te queda viendo y pues te empiezas a distraer. Bueno, es que a veces hay unos que lo toman de burla pues. Y por eso nosotros que vemos que se empiezan a reír, pues ya nosotros como que nos sentimos como raros y los empezamos a tapar. Sepa la gente que pues hay necesidad de aprender la lengua de señas para él entender lo que es una mesa, un árbol, diferentes cosas para que él se pueda comunicar de que todo es posible para él, pero sí necesita su lengua. Que él pueda hacer las cosas mediante la lengua de señas, él es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso ahora Pepe ayuda, no solo con el ejemplo, enseña a otros a hablar su lengua, a entenderlos un poco, que cuando los veamos poder darles una segunda mirada. Santiago Espinoza, Figueroa, Azteca Noticias.